Andrés Cuña puso en marcha en el estadio a Luis Trócoli, Cerro frente a Nacional. El equipo locatario buscaba un triunfo importante, que lo siguiera con chances de quedarse en primera división. Y lo cierto es que lo encontró, pero el partido empezó con este centro de pena. El cabezazo fue de Iván Alonso, el 24, el goleador uruguayo, mandaba la primera señal de peligro. Y aquí Cerro encuentra la primera aproximación al gol. El regueiro, que finalmente fue titular, casi la chance para Hugo Silveira, que por poco no abre el marcador sobre los 19 minutos de la primera parte. Otra jugada para Cerro, aquí está el centro de Baltasar Silva, y vuelve a ganar Hugo Silveira. El cabezazo del número 9 afuera, otro intento ofensivo del equipo locatario en pos del 1 a 0, que no se generaba. Nacional encontraba esta muy buena corrida, que va a terminar en una jugada polémica. Aparece de pena en cara al área, cae. Cunha dice que se levante, no hay penal. La reiteración va a demostrar claramente que el jugador de Nacional se tira. Debió ser amonestado. Y el juego siguió, así lo veía Álvaro Gutiérrez. Y aquí, en el segundo tiempo, el gol de la apertura. Centro que hizo Dorrego, pirueta de Hugo Silveira. Y el cabezazo que llega del gato, José Luis Tancredi. El número 32 a los dos minutos del complemento. Hacía gritar a todos los hinchas de la Villa del Cerro en su escenario, en su estadio. Llega el cabezazo de Regueiro. Muy buena chilena de Hugo Silveira. Y la pelota al fondo del arco, impulsada por Tancredi. Cerro 1, Nacional 0. Nada que hacer para Jorge Bava, que intentó sacarla, pero no pudo. Ya estaba el chino Recova en el campo de juego. Remate del hombre de Nacional. Y buena tapada de Sebastián Fuentes. Aquí está la reiteración del disparo del número 20. Y muy buenos reflejos del arquero de Cerro. El partido estuvo detenido por algunos minutos, producto de algunos inconvenientes entre la policía y los hinchas de Cerro que estaban apostados en la tribuna. Algunos jugadores pedían calma. Lo cierto es que luego el partido se reanudó y todos esos minutos se tuvieron que jugar sobre el final del partido. Corrida para Cerro. Aparece otra vez Hugo Silveira. Mala marca en el fondo de Nacional y se lo pierde de forma increíble. El número 9 del conjunto de la Villa. Perfectamente pudo ser el segundo para el conjunto locatario, lo cual estaba sacando una ventaja importante en el partido. Aquí otra chance. Baltasar Silva. Y es Carlos Valdés Parra, el colombiano, que saca la pelota. Y Cerro de a poco se arrimaba al triunfo. Aquí una chance más para Nacional. Ya contaborda en el campo de juego. El remate del número 9. La pelota da en Dorrego. Se salva el conjunto de Cerro. Y aquí tuvo el cierre de partido. Aparece Urruti. Tapadón de Bava. Contra la pelota se le metía. Contra el palo derecho. Fue triunfo de Cerro en la Villa, en su estadio, en el troco. Le ganó por 1 a 0 a Nacional. Salió de la zona del descenso y suma 68 en esa tabla. Nacional perdió toda chance en el torneo clausura.